Bueno vamos a continuar, gracias, vamos a continuar, vamos a echarles algo a ritmo de zapateado, seguro que sí Y esto que se llama, la vaquilla prieta, seguro que sí, vámonos con mucho cariño, dice Aquella vaquilla prieta, que va con la colorada, corre el balón, se y coqueta, alboroto en la manada, corre el balón, se y coqueta, alboroto en la manada Y esto que está el toro prieto, al toro moro burlando, mule, ya va el toro viejo, al toro mambo otro tanto, mule, ya va el toro viejo, al toro mambo otro tanto Aquella vaquilla prieta, ya no me están borotando, quedó los toros de la tienda, los días se andan muleando, que los toros de la tienda, los días se andan muleando El toro viejo en la tienda, se ha palomado un maguey, está apasionado, se besa, mientras se pelan los huelles, está apasionado, se besa, mientras se pelan los huelles Oro 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 Gracias.